y finalmente partimos de ásterdam aunque con retraso pero con esta puesta de sol que nos acompañó de forma espectacular hasta la salida por el canal al mar la salida por el canal 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 pues estamos en una de las cubiertas donde se puede ver el acero original del casco del barco pues estamos en una de las cubiertas donde se puede ver el acero original del casco del barco Y vamos viniendo hacia aquí, se van abriendo los paneles hasta que te deja ver la estructura interna de acero y ahora dentro de una cojona. Pero ahí se puede ver la plancha de acero, las estructuras que la sujetan, las soldaduras, como son, porque la gente normalmente cuando viene un barco no sabe ni le interesa cómo se ha hecho ni nada. Normalmente los barcos tienen una prueba lanzada, que es la típica prueba que va hacia adelante. Esto lo que hace es cortar el agua, pero en mar picada la prueba lanzada hace esto, y desplaza el agua hacia afuera. La prueba invertida lo que hace es cortar el agua, mientras que la prueba lanzada lo que hace es partirla. Hombre, se nota mucho porque la prueba no está dando golpes. La prueba no está dando golpes. La prueba no está dando golpes. Gracias por ver el video. 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 Gracias.